Un poquito tuya y no tenías de ver a alguien como tú Que ilumine mi camino, que sus ojos sean mi luz Un poquito tuya solamente y en mi mente siempre estás Si te tengo aquí en mi vida ya no necesito más Un poquito tuya Estamos de regreso a México del Terrible al Millón y Pasadito con Mario y Sosa y Jorge Salinas Bravo, bravo, bravo Que están presentando primero este rolón, ¿no? Creo que compuso Joss Favela Joss Favela Joss Favela, pues se nota ahí la mano de Joss Qué bonita canción, felicidades Va a ser el tema de lo que vienen a presentar ¿Qué vienen a presentar, chamacos? Un poquito tuyo Una teleserie que va a salir a través del Telemundo a las 8 o 7 centros A partir del día 13 de mayo Es una teleserie de 80 episodios Algo bastante, digamos que familiar Sí, es un poco dramedy Tiene drama de parte de la señora de Sousa, personaje de Julieta Y tiene un poco de comedia Yo te estoy vengando de mí Yo te estoy vengando De parte de Antonio Solano Interpretado por un servidor ¿Qué día estrena, chamacos? El lunes 13 El lunes 13 de mayo El lunes 13 8 o 7 centro Por Telemundo Pues ahí está, señores, la invitación Vamos a invitarlos ahora a jugar a los huevos del terrible Van a agarrar los huevos del terrible Ok, cada huevo tiene una pregunta Entonces, este... No le rasques los Lea la pregunta Le quiecemos en vivo para que nos vean Estos son los huevos del terrible, miren Estamos en vivo ahorita en mi página Oye, pero la Pascua ya se acabó, ¿no? No, no, esos huevos son... Son eternos Los huevos son dinosaurios A ver, ¿quién quiere agarrar primero el huevo? Primero las damas ¡Qué mello! ¡Qué mello! Están relajadas Están relajadas ¡Lobro! Están relajados Le dimos un toque de cucha Ya sé, pero léela Ah, no, no Esa pregunta es para... Muchos artistas... ¿Quieren... ¿Qué? Se prohíbe el reggaetón ¿Qué opinas? Yo puedo responder por ello ¡Ay! ¡Ya! Híjole, qué tema tan complicado Yo creo que... Ay, a mí me gusta La verdad a mí me gusta Lo que sí... ¿Qué opinan en las primarias? No seas polite, por Dios Lo que sí creo que hay que estar muy atentos es en las letras Que sí hay niños bailando esas canciones que a veces dices Dios bendito Pues sí hay que cuidarlos un poco más en ese sentido, ¿no? Entonces estarías de acuerdo que se prohíba en algunos lugares Este... No tanto como prohibir Yo creo que más que todo es estar atentos a las letras de esas canciones Y obviamente pues hay reggaetones que son padrísimos, son sabrosos Y por qué no, por qué prohibirlos Y otros pues bueno, ya uno sabe dónde los va a poner, ¿verdad? Y dónde permite que se escuchen Bien Bien, bien, el aplauso para Marjorie Bien librado, bien librado Marjorie Bien Vamos con el Jorge, a ver, agarre un huevo Jorge Agarra el huevo Jorge Vamos a agarrar un huevo rojo 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 Y tiene bigote, es el huevo rojo Un huevo hinchado Un huevo hinchado Un huevo hinchado ¿Qué pregunta trae el huevo rojo? A ver, ¿qué dice, tío? Es el rojo Uy, no, 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 no Dice así ¿A qué actor o actriz te ha gustado besar? ¿A la actriz Elizabeth Álvarez? Tanto le gustó si se quedó ahí, qué bueno Sí, no, bueno, a mí me vivía fascinando con eso Que no sabes besar, pues ya qué, no sé besar ¿De veras Marjorie de Saúl no sabe besar? ¿Me dijo que no vaya a besar? No, 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 es cierto, o sea, vamos No aclares que oscurece, ya déjalo así No, Marjorie es una chica muy profesional Y lo que yo siempre he dicho Tú tienes que hacer sentir al público A través de una pantalla plana, fría Y lo único que lo vas a sentir Es un beso Y es decir, te amo Bueno, vean el primer capítulo, el beso ¿En la doblea se dan besos? Sí, pues sí Sí, nada más dos, de hecho ¿Nada más dos? Nada más dos ¿Cómo se dan un beso en tractores? Yo siempre me quedo con la... ¿Será de veras el beso? No, se dan un beso a los personajes Bueno, los personajes O sea, ¿qué es lo que pasa en tu mente? Digo, Mario Biel Sosa, digo Guapísima Tu señora esposa ¿Se imagina que es la esposa, güey? No No, 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 no No seas tan gacho Pues sí, para que no dañe No, no Cuando luego llega a la casa Mi amor estaba pensando que eras tú No, 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 no No, yo no me imaginé ni a nadie Si tengo que besar a Marjorie de Sosa No, no, no No, no Vamos, procuras tener un coco wash Hablando de que, pues Sí, es tu pareja en el personaje, vamos Sí Pero realmente Sí sentimos Somos seres humanos Sentimos Me gusta la amistad No, pero No, pero Nuestro primer beso ¿Cómo fue nuestro primer beso? Yo la manché toda de bello y de cabello No, estábamos haciendo mariana de la noche Sí, estábamos haciendo mariana de la noche Y él tenía una barba de mentira Oh Porque era años después y así Entonces para la secuencia le pusieron barba Entonces nos estábamos besando Era el primer beso con él Y yo estaba súper asustada Así yo Acababa de llegar a México Era mi segundo día Lo beso Sí Y a trabajar en esa empresa Entonces Me quedo así, lo beso Y cuando me despego Se empieza a reír de mí Y dije Ay Lo besé mal Ya se está volviendo de mí Pues traía todos los pelos de la barba Yo pegados en mi cara Oye Hubieran habido historias Y hasta que se hubiera visto chido eso Oye Teníamos cinco huevos Pero hay que atender al público Que está hablando Porque los quiere saludar No vamos a alcanzar Antes de que se acabe el show ¿Qué le parece si contestamos llamadas De la audiencia? Por favor Ahí tenemos a Claudia En la línea telefónica Claudia Muy buenos días ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Cómo están? Mis saludos a todos En la iglesia En la iglesia En la iglesia Están escuchándolo Esta es para Los tres ¿Cuáles son los tres puntos más Importantes de tu vida Para nos que le Estiva la idea En la iglesia Está buena Mira, lo dejó frío Está buena, ya peló los ojos y todo Bueno, a ver, yo creo que La confianza La confianza es básica El sentido del humor Hay que reírse Y mira que bueno que lo estoy diciendo A veces no me río mucho, me enojo demasiado Hay que reírse Hay que disfrutar la vida un poquito más Y sobre todo tener buena comunicación Con la pareja Y hay que darle libertad a tu pareja La libertad es básica Si la quieres tener encerrada O lo quieres tener encerrado Te va a acabar poniendo el cuerno Correcto, entonces ahí está ese consejo de alguien Que está teniendo un muy buen matrimonio Sin tanto escándalo Vámonos con otra llamada y tenemos a Susana Ahí están de Bay Area, Susana, muy buenos días ¿Cómo estás? Hola Susana Ay, cuéntame Cuéntame A ver Bueno, eh Ay, ¿qué me hace? Ay, cuéntame Y en todas las primeras Con el papá de En el papá de Ah, me he dado Me he dado A la urgencia En realidad No me parece que Bueno, te voy a dar Un consejo Con mi madre Con mi hijera Porque sé que Es un tema bien complicado porque, obvio, cada caso es súper diferente. Yo lo que te aconsejo es que respires profundamente, que busques estar en tu centro, que busques estar en paz contigo para que tu hijo o tus hijos estén bien. Es la única manera que tenemos de salir adelante. Y ¿sabes qué? Dios poco a poco te va a ir poniendo el camino y las decisiones que tienes que tomar. Porque nadie más está en tus zapatos. Así que tú respira profundo. Busca ayuda para ti, quédate tranquila, literal. A veces es mejor no hacer nada. Solo confía en ti. ¿Puedo decir algo? Señorita, perdón que me meta en su conversación, pero yo también soy papá. Lo único importante es el niño o la niña. Nada más. Si hay diferencias entre los padres, el tiempo ya, ya veamos qué pasa. Aquí lo único importante hay que ver por el chamaco. Y no hay nada mejor que la estabilidad emocional de quien tenga la guardia y custodia del niño. Si esa persona, sea la madre o el padre, está en paz, aunque tenga problemas económicos, procura estar en paz para darle paz a su cría, eso va a salir adelante. Y sabes qué, que lo más importante para nosotras es hacer de nuestros hijos niños seguros, que estén tranquilos, que tengan un ambiente armónico, que se rían, que vivan su etapa, porque esto no les corresponde a ellos, esto es un asunto de los grandes. Entonces, honestamente te digo, todo se va a acomodar en algún momento, a veces parece que no tiene fin, pero no, todo tiene un fin. Entonces tú, confía en ti, respira, como te dije, busca ayuda, si necesitas terapia, si necesitas ayuda, hazlo. Eso no te puede dar vergüenza porque tú tienes que estar bien. Recuerda que nuestros hijos reciben todo lo que nosotros somos. Entonces, mientras tu hijo esté feliz y tranquilo porque tú lo estás, ya tú vas a ver cómo todo empieza a solucionarse. Exactamente, eso sí, entonces decíamos de que pues pueda resolver tus problemas, pero el consejo te lo dieron bien. Tienes que estar tú bien estable para que tu niño te vea bien a ti siempre, bien segura, y que no vaya a crecer lleno de dudas y lleno de rencor y de ira. Y además que somos mujeres que le echamos ganas a la vida, trabajadoras, entonces, para adelante, amiga, usted va a poder con eso y más. Correcto, bueno, pues muchas gracias. Gracias por el consejo, Marjorie, el tiempo apremia. Muchas gracias, quiero que hagan una invitación nuevamente al auditorio para que los vean porque sé que van a tener mucho éxito con esa teleserie que se va a estrenar en Telemundo. Los invitamos este próximo lunes 13 de mayo a las 8.7 Centro por nuestra cadena Telemundo. ¿A qué no se pierdan? Un poquito tuyo, una teleserie llena de 80 episodios con amor, con risas, con sufrimiento, pero sobre todo con esperanza. Esperanza, una teleserie familiar. ¿Dónde vas a ver el primer capítulo, Marjorie y Jorge? Hoy lo vamos a ver aquí en Los Ángeles. Hoy lo vemos en Los Ángeles, se presenta, no sé cómo, pero se presenta hoy, que es 6. Hoy vamos a hacer una presentación especial y nos vamos mañana, mañana nos vamos a Miami, ¿verdad? Exacto. Ahora va a seguir promocionando. El día 7, el día 13, seguramente voy a estar en el costa oeste, no, este, perdón, presentándonos. Pues muchas gracias, y esta canción de Marjorie de Sousa ya la pueden descargar en todas las plataformas de la red, de expositores, en la música. En YouTube, Marjorie de Sousa Music. Y ahora, ahora seguimos. O sea, ¿dónde vamos ahora? Vamos con Piolín. Hola, Piolín. Ya te veo. Ya vamos en camino. Soy silvestre.